con un tema que ya venimos tratando de varios días atrás, lo que es la agenda de lo que es el tema de los incendios en la zona de Amazonas y que tal cual vos lo adelantabas con las lindas imágenes que había seleccionado Gastón para ir acompañando e ilustrando. Es un tema que nos afecta a todos, que nos atañe porque nos atraviesa. Como comunidad en general, estábamos diciendo la necesidad de sensibilizar a la población en general, pero no solamente a partir de los incendios de magnitud que se están viviendo sino también porque la zona de la Amazonas está viviendo una crisis desde hace mucho tiempo, desde hace décadas, hay numerosos llamados de atención de manera permanente. Bueno, tuvo que pasar esto para que en realidad todas las miradas del planeta estuviesen puestas en este espacio geográfico de nuestro país. Así que bueno. Y hemos estado abordando el tema desde distintas aristas, desde distintas perspectivas y ahora se suma, estamos en línea telefónica con el ingeniero Seiler. ¿Cómo le va, profesor? Bien, buen día. Un gusto de conversar con ustedes. Buen día. Gracias por acompañarnos. Un gusto, Paula. Bueno, el gusto es nuestro, profesor, lo decíamos. Hemos estado abordando este tema desde distintas perspectivas, desde distintas aristas y queríamos ver, obviamente, el costado desde el cambio climático. ¿Cuáles son las perspectivas, las futuras consecuencias, después que esto cese, después que los incendios se terminen? ¿Cuáles van a ser las principales secuelas que nos va a dejar? Sí, ustedes lo señalaban muy bien. Por un lado, el problema que esto representa, y por otro lado señalaban también que tiene distintas aristas para el análisis y lo tiene distintas aristas también o componentes en cuanto a los impactos que esto está generando. Tomando una de estas o tomando el aspecto climático en particular, podemos observar que cuando hay áreas extensas del planeta, áreas que son homogéneas en cuanto a su característica, ¿qué quiero decir? Por ejemplo, pensemos en el desierto de Sahara, pensemos las regiones cubiertas de hielo en las zonas polares u otras áreas cubiertas de bosques o selva o vegetación en general. Estas áreas homogéneas ejercen un efecto sobre el clima o controles que se denominan. Así, las zonas polares son controles del clima, las zonas desérticas son controles del clima. No quiere decir que cuando digo controles que el clima se va a hacer mejor, sino que ejercen un efecto que hace que el clima sea como es hasta cierto tiempo. Cuando estas áreas de pronto son modificadas, el control del clima, el llamado control del clima, hace que el clima cambie. Por ejemplo, comenzando por las áreas polares, las áreas polares, ¿por qué tanta preocupación con el derretimiento de los hielos? Bueno, mientras toda la superficie está cubierta de hielo, el color blanco hace que los rayos del sol se reflejen hacia el espacio y no calienten tanto. De lo contrario, cuando los hielos se derriten, el suelo se transforma en más oscuro y la cantidad de radiación que queda, que es absorbida, es mucho mayor y esto contribuye al calentamiento del planeta. De ahí una de las grandes preocupaciones, es decir, el derretimiento de los hielos. Bueno, en las zonas vegetadas ocurre lo mismo y en esto en particular hacemos referencia a la Amazonas y en la Amazonas se habla y se lo comenta desde los distintos países del mundo. La Amazonia, la Amazonía, el Amazonas, está en la boca de todos los centros de investigación del mundo y también de la gente en general. No solamente como un lugar especial para visitarlos, sino que esa inmensa área homogénea, inmensa era más en un momento, hoy nos enfrentamos con el problema que se va disminuyendo. Esa tremenda área viene a significar un lugar de refrescamiento de la Tierra, por lo que la cantidad de energía del Sol que llega a esa superficie no calienta en realidad o no se transforma en calor, sino que ese calor se transforma o se gasta en evaporar el agua de los vegetales. Entonces se transforma en una zona más fresca del planeta. Cuando sacamos esa vegetación, cuando se desmonta, cuando se producen las quemas, ese refrescamiento, ese acondicionamiento de la Tierra comienza a aparecer y constituye el impacto directo sobre el clima o el calentamiento del planeta, uno de los aspectos. Profesor, esto que usted está describiendo, nosotros ya lo hemos vivido y lo estamos, por decirlo de alguna manera, padeciendo también los cordobeses con la cantidad de bosque que ha sido extraído. Hoy tenemos un muy bajo porcentaje de bosque nativo, con lo cual el calor se siente, las sequías también, los vientos se hacen cada vez más intensos, las sequías se incrementan. Y es muy interesante este aporte que usted está haciendo, este análisis, porque nos trae no solamente una visión de lo que está pasando ahora, sino una información general y un conocimiento más profundo que a veces no se maneja a través de lo mediático cuando se informa respecto de la magnitud del incendio al que estamos asistiendo. De allí la relevancia de su aporte. ¿Cuáles serían las consecuencias a corto y a mediano plazo de esto que está ocurriendo en este momento? Sí, agradezco la consideración que me está haciendo, Paula. Y, claro, las consecuencias, una de las consecuencias inmediatas es que el clima cambia, y esto lo describía muy bien con una serie de impactos hace un momento, Paula. Es decir, las áreas se transforman en más calientes, desapareciendo los vegetales, los vientos tienen más posibilidad de desarrollar su intensidad frente a determinadas frecuencias. Es decir, los suelos se erosionan más, la cantidad de lluvia disminuye, en consecuencia no solamente la humedad del suelo que debería estar disponible para cultivo, para la vegetación, disminuye, sino también disminuye todo lo que es el contenido líquido de la red hidrográfica. Es decir, los ríos se transforman en... Hay ríos que se secan, hay arroyos que se secan, es menor el caudal de agua. Eso, por una parte, y también hablando en particular de estos grandes incendios, otro de los impactos muy importantes y más a mediano y largo plazo es la cantidad de gases de efecto invernadero, es decir, la cantidad de dióxido de carbono básicamente que pasa a la atmósfera, que podríamos decir no es un efecto inmediato, pero es un efecto al fin, que esto contribuye a retener más cantidad de radiación que viene desde el sol y contribuye al mayor calentamiento del planeta. Es decir, estamos hablando de dos cosas. Una, el calentamiento directo al desaparecer la vegetación y no haber cantidad de evaporación, donde la radiación se transforma en energía, en calor. Y la otra es que hay toneladas de carbono que en un momento cuando está la vegetación están retenidos en los vegetales, están retenidos en los suelos. Esto al quemarse se transforma en gas que pasa a la atmósfera y estos gases son los que incrementan lo que yo le suelo llamar la densidad de la atmósfera, haciendo que la radiación infrarroja que tendría que escapar al espacio y disminuir el calentamiento, esto se haga más fuerte. Es decir, otro de los grandes impactos es el cambio en los suelos. Es decir, está muy difundido también que en las zonas desmontadas o en las zonas quemadas, en el primer tiempo los suelos mantienen su fertilidad, tienen cierta fertilidad. Pero son suelos, son sistemas muy frágiles que al faltar de la vegetación se deterioran rápidamente por el impacto de las gotas de lluvia, por el impacto del laboreo. Es decir, suelos que pierden la fertilidad muy pronto. Entonces, si bien pueden soportar una serie de campañas de cultivo, a lo mejor con buenos rendimientos, en el largo plazo esto debería ser muy mirado y estar muy atento porque descuidados van camino a la desertificación. Profesor, una última muy breve porque ya se nos acaba el tiempo. Un dato no menor es que justamente los árboles que hoy están ardiendo en el Amazonas consumen nada más y nada menos que un 20% del total de oxígeno que tiene nuestra atmósfera. Sí, consumen oxígeno y esa quema libera el dióxido de carbono a nivel de carbónico que yo hacía referencia en algún momento. Debemos pensar que esto no es la primera vez que ocurre. Esto en general, como consecuencia de clima también, estos incendios en el Amazonas se producen año tras año porque esta es la temporada, justamente la temporada seca, la temporada de falta de lluvia, sino que, bueno, en otras oportunidades han estado más controlados o este año han cobrado una extensión y una intensidad mayor. No es fácil apagar incendios en esta zona forestal. Y, bueno, esto es lo que nos trae a tener en boca todos estos días esta problemática que es muy bueno que esté en el consenso en general de las sociedades para una atención del mundo realmente. Roberto, usted ha sido subsecretario de Coordinación Militar de Emergencias del Ministerio de Defensa de la Nación. Desde ese rol que ha cumplido con anterioridad, ¿cuál es la postura que usted o el criterio a través del cual se puede evaluar que numerosos países estén enviando ayuda a través de contingentes de bomberos y de personas que van de una u otra manera a auxiliar y apagar este incendio de magnitud? Bueno, esto es una cuestión que a mí me llenó de satisfacción ver frente a estos problemas comunes de la humanidad cómo surgen las solidaridades. Es decir, nosotros hicimos muchos apoyos en el momento que yo estuve en gestión, hicimos muchos apoyos a otros países bajo distintas maneras y según las circunstancias y las catástrofes en que se trataban. Pero lo interesante de esto y la gran satisfacción es que ustedes seguramente lo habrán visto en las noticias cómo teníamos bomberos y tenemos bomberos argentinos dispuestos, listos, esperando allí el momento de salida, sean bomberos civiles o sean los cuerpos de bomberos y la zona de apoyo dentro de los sectores militares. Es decir, en esta causa de preservación del planeta mi satisfacción es que desaparecen las ideologías, yo lo percibí y hay una solidaridad total para atacar, para tratar de contener, para tratar de preservar nuestra casa y nuestro planeta. Profesor Roberto Seiler, muchísimas gracias por esta participación, por sus conocimientos, por traer claridad respecto de esta problemática que nos atañe a todos. Gracias, gracias a usted. Muchas gracias, profesor, por su tiempo. Un gusto enorme, Paula y Gabriel, y hasta cualquier momento, un placer reablar con usted. Seguramente que pronto vamos a estar otra vez en contacto como para ir aclarando las dudas.